Mi temido tema del día. Ay, Dios mío, a ver, cuéntame, ¿cuál es el temido tema? ¿Sustituirías la televisión por YouTube? O sea, ¿dejarías de ver televisión por ver YouTube? Quiero que respondas tú primero. No, María, yo pienso que son dos mundos diferentes, porque en YouTube yo puedo entrar y buscar información puntual, un tema puntual, de algo que me interese, o sea, digamos, se me manchó con maquillaje, mi pantalón blanco, ¿cómo lo desmancho? Entonces ahí voy a YouTube. Pero si yo lo que realmente quiero es ver una buena serie, una novela, una película, la tarde con dos bellas mujeres que les traen información todos los días, pues lo que voy a hacer es ver televisión. Entonces yo pienso que no deberían competir. Sí, tienes razón, Michelle. Nos complementamos, ¿no? Yo la verdad es que, bueno, creo que vengo de una generación en la que ya, conforme fuimos creciendo, ya teníamos este aparato, vuelvo y lo saco. Sí. Entonces la verdad creo que nos hemos criado con algunas plataformas que nos han facilitado un poquito más las cosas que la televisión en sí. Creo que también pertenecen a dos formatos que tienen públicos diferentes. Obviamente, por mi trabajo, consumo mucho medio audiovisual a través de la televisión. Claro, total. Pero lo que tú dices, yo siento que consumo un poquito más tiempo en YouTube que en televisión, pero, por supuesto, siempre mantengo conectada e informada a través de la televisión. Aunque sí creo que este es un tema bastante interesante porque en unos años vamos a ver cómo la televisión se va a traspasar un poco más a esos formatos. No va a desaparecer, pero sí va a trabajar mucho de la mano con estas plataformas digitales a través de YouTube o otro tipo de plataformas también. TikTok, todo eso. TikTok, Next Fleet, Instagram, también está muy fuerte ahora en tema informativo. En contenidos. Tal y como pasó en su tiempo con los medios impresos, el periódico, la revista y tal, que tuvieron que hacer competencia efectivamente al tema digital. Pero ¿sabes algo, María? De pronto la gente que no trabaja en medios de comunicación, esas personas que son los consumidores, ya sea de plataformas como YouTube y de televisión, hay cosas que desconocen. Por ejemplo, para nosotros presentarles a ustedes aquí cualquier información, tenemos que pasar filtros. Es decir, yo no puedo venir aquí a presentarles a ustedes cualquier vaina a la loca porque puedo traerles un dato que pueda ser nocivo para su salud. Erróneo, por supuesto. Erróneo. Entonces eso pasa una curaduría para que finalmente el contenido llegue a ustedes. Muy purificado, certificado y se sepa que lo que se está diciendo sí es verídico, sí es real. Mientras que en YouTube cualquiera sube cualquier cosa, usted recibe la información y uno supo si está verificado, si tuvo un filtro o no. Entonces hay que tener mucho cuidado también con la información que uno consume en redes sociales, en Internet. Mira, por ejemplo, cuando uno va a un médico, lo primero que le dice es no investigue en Internet sus síntomas porque eso le va a decir que usted está a dos días de morirse. Enfermo de todo. Está a dos días de morirse. Entonces hay que tener mucho cuidado con toda la información que uno consume en redes sociales, María. Efectivamente. Es muy delicado. No, hay que tener esas fuentes fiables, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando consulto algún documental o algo en YouTube, trato de que tengan bastantes visualizaciones, la credibilidad de ese medio, pues la verdad, ya haya crecido y sea un canal reconocido. Y también me parece interesante este tema, Michelle, porque yo en estos días estaba pensando precisamente en esa plataforma que nosotras mencionamos. Yo la uso mucho para escuchar música, ¿no? A mí también me encanta. Sí. Yo siempre la pongo para escuchar música, pero en estos días mi pareja, que le gusta mucho ver información en YouTube, me decía ¿por qué no lo usas para instruirte? O sea, es también como usamos los diferentes medios. Efectivamente. Y he empezado a usar mucho más esa plataforma para informarme de ciertos temas puntuales que quizás no encuentro en televisión o no encuentro un formato que en ese momento se esté llevando a cabo. Y la verdad sí me ha parecido bastante interesante, pero no podemos abandonar la televisión que por supuesto nos debemos siempre a las personas que nos ven, nosotros que nos dedicamos a esto, ¿no? Claro. No nos vayan a abandonar por irse para ahí. Bueno, en YouTube también estamos si nos quieren ver ahí. Claro que sí. Pero no, pero síganos viendo aquí en televisión. Es más chévere, mire, estamos en vivo y en directo, conversamos, llámenos. Nuestras líneas están en pantalla, nos puede llamar, saludarnos, decirnos cosas bonitas, también criticarnos, aunque por favor, con cariño. Con calma. Y nos cuenta, ¿usted sustituiría la televisión por ver YouTube? ¿Lo haría? Gracias.